En cuanto a los sistemas de producción que incluyen pasturas como base de la alimentación, es fundamental en estos sistemas conocer las variables que afectan la producción de carne de estos sistemas. Para esto se analizaron datos de un CREA muy representativo, CREA América, que tiene muchísima información generada y se pudo determinar que son tres las variables que mayor incidencia tienen sobre la producción de carne de un sistema pastoril. Esas tres variables son el peso medio de la existencia, que es el peso promedio de los animales que están en la fase de pasto, la carga animal y la ganancia diaria de peso vivo. De esas tres variables, la que más importancia tiene o la que más predominancia tiene sobre la producción de carne es el peso medio de la existencia. Y de esa forma lo que nos está diciendo es que para una carga fija en kilos por hectárea, tener un peso medio de existencia bajo significa tener muchos animales livianos contra tener pocos animales pesados y de esa forma se podría llegar a producir más carne por hectárea sin alterar el resto de las variables. ¿Por qué es importante esto? Porque fundamentalmente cuando los sistemas pastoriles pasan de ser netamente pastoriles a incluir corrales y fundamentalmente los corrales de terminación en esta primera fase, el corral de terminación nos permite sacar los animales de la fase de pasto a una edad y a un tiempo en el cual no estaban terminados. Por ejemplo, a los 300 kilos o 350 kilos, esos novillos salen del pasto, no están gordos pero están encarnados, están bien recriados, entran a un corral, se terminan en un corral con altos niveles de grano y de esta forma esa carga se repone con terneros livianos en el pasto. Esto lo que hace es básicamente bajar el peso medio de la existencia, potenciar estos esquemas pastoriles y bueno, la combinación de corrales de terminación con la etapa de pasto es un modelo que tuvo mucho auge en Argentina, sobre todo hace, diríamos, de los últimos 8 o 10 años, porque de esa forma se permitía fundamentalmente aumentar la producción de carne en estos sistemas. La segunda fase de intensificación en los sistemas, sobre todo con base pastoril, vino de la mano de los corrales de recría, que los corrales de recría tenían otro objetivo, los corrales de recría tienen como objetivo encerrar los terneros en un periodo del año donde el pasto es limitante, ya sea por oferta o por calidad, ese periodo del año es el otoño y el invierno, entonces los terneros al destete entraban a un corral de recría se los ponía a comer una dieta con altos niveles de forraje, preferentemente, con ganancias de peso controladas, que deberían ser del orden de los 800 gramos, 850 gramos, de forma tal que sea un corral con buena eficiencia en cuanto a lo técnico y económico, y que no nos engrase los animales demasiado, porque después de esos terneros deberían salir al campo en primavera cuando el crecimiento del pasto es significativo a partir de fines de agosto, principio de septiembre. Entonces, el segundo grado de intensificación de estos modelos pastoriles fue avanzar con el encierre de terneros, tener la carga disponible en el campo para poder comer el pasto de primavera, cuando el pasto estaba disponible, los terneros se van largando al campo, salen a la pastura en plena primavera con altas ganancias de peso y se terminaban los novillos en la pastura entre fin de año y principios de marzo.